¡El tarot empieza de nuevo! Hola que tal a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mega Man X2. Y aquí lo que vamos a hacer antes de empezar es regresar al mundo de la pincha bestruz del mal. Para hacer un pequeño truquito. Me hubiera guardado para el otro, pero bueno. ¡Listo! Es bastante sencillo. ¡Vete por allá! ¡Ah! ¡Por uno! Y ahora vamos a... Esta creo que es la de la basura. ¿Sí? ¡Ahí está! Cargamos el arma de la polilla. Y en este punto nos van a dar energía. Y listo. En tres intentos ya tenemos todos los tanques llenos. Y ahora sí, nos largamos de aquí. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque nos vamos a la tercera fase de Sigma. De la base secreta. Y en esta tercera fase es donde vamos a sacar una parte extra. Un adicional de la armadura que llevamos puesta. La cual nos va a dar una sorpresita. Pero para poder sacarla... Necesitamos... ¡Ay, hijo de tu madre! Necesitamos cumplir con varios requisitos. El primero... ¡Ah! ¡Suéltame! 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 ¡Bien! ¡Gracias! Ahora sí. El primero de sus requisitos es tener absolutamente todo. ¡Ay, hijo de tu madre! ¿Dónde está? Necesito mi vida completita. Muchacha tu vida. Deja de golpearme, carijo. Deja de golpearme, carijo. ¡Tome, maldita vida, maldita hijo de tu madre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, me vale! ¡Ah, me vale! ¡Oops! ¡Se me vale! ¡Gracias, me vale! ¡Ajá, perfecto! ¡Ay, conche tu vida! ¡Listo! Y ahora sí, es aquí donde voy a necesitar el hielo, si no me equivoco. Sí, tengo que atraer a estos desgraciados. ¿Por qué me ponen tantas vainas de estas? ¡Ah, carijo! ¡Volteate, pues, idiota! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah, acá creo que tengo que ralentizar el tiempo! ¡Qué huevón! ¡L Пока! ¡Ah, Lucas! Vale... ¡Muy bien! Ufff, qué buena esa. Y ahora venimos solamente por acá. Y aquí está. Wow, eres genial, no lo creo, no lo creo, sube aquí para ganar tu sorpresa. Y tenemos una potenciación en los puños que es nada más y nada menos que el Shoryuken de fuego, que es una de las armas más poderosas del juego, pero con obviamente una desventaja, y esa es que debes tener tu vida al 100%, basta que pierdas una línea de vida y se acabó, no puedes utilizarlo más. Vamos a ver si me da tiempo de utilizarlo. Corre X. Y ahí está, dio un solo golpe. Shoryuken. No, no puede ser, maestro, venganme. Y ahí está, venga, pobrecito, este basura. Y nos vamos, y nos fuimos. No, 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 no. Nuevamente regresamos aquí. Pero esta vez ya para enfrentarnos a los Maverick Hunters. esta aquí está destruida contra quién nos llevará esta aquí están las 8 cápsulas que nos van a llevar con los 8 maverick hunters empecemos contigo no sé quién serás pero no interesa tenemos el show de río que el de fuego y esperamos 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 y se acabó dos de fuego y demolido yo listo que les parece si los vamos dejando por aquí y en el próximo vídeo vemos a los otros siete generales ya saben muchachos espero que les esté gustando mucho esta serie tanto como yo la estoy disfrutando este es uno de los juegos que más me ha gustado de super nintendo o la super nes así que espero que los que no ya saben no se hayan suscrito al canal se suscriban denle click a la campanita y revienten a clics ese botón de likes cuídense mucho nos estamos viendo chau 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 y para despedirnos vamos a ver si puedo subir desde acá chau 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 ch